Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Veinticinco de abril del dos mil veintiuno son las seis con cinco minutos de la mañana, ¿cómo están? Eh pues sale el boletín número ochenta y dos que dice continúa la jornada nacional de vacunación para el personal educativo de escuelas públicas y privadas en cinco entidades más. Recordar que esta parte de las vacunas viene por bloques, sería bueno que cada docente se informe con el gobernador de su estado, tiene que sacar algún comunicado, ya sea por redes sociales, o les tiene que llegar a ustedes, ya sea correo institucional de información, y dice aquí que se vacunará el personal ahora de Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Nuevo León, y Oaxaca. Ahorita vamos a, les voy a compartir un fragmento de cómo va la vacunación en los otros estados de la república, ¿ok? Dice aquí la, bueno, las secretarias de educación pública y de salud informan que las jornadas de vacunación para docentes, personal administrativo y de apoyo y de escuelas públicas y privadas continuarán en los estados de Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Nuevo León, y Oaxaca, del 28 de abril al 4 de mayo, o sea, faltan tres días, donde se inoculará a 568 mil cuatrocientos noventa y ocho personas. Al encabezar una reunión de evaluación de forma virtual de las jornadas de vacunación, la secretaria de educación pública, Delfina Gómez Álvarez, acompañada del coordinador general de programas integrales de desarrollo, Gabriel García Hernández, del director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la SSA, Ruy López Riadura, y de los delegados de bienestar de dichas entidades, señaló que las jornadas de estas entidades se realizarán exclusivamente al personal educativo local, por lo que no se podrá inocular a personas de otras entidades. Por ello, exhortó a quienes integran al sector a esperar la fecha y sede en la que se programe la vacunación en cada uno de sus estados, y recordar que si tú vives en otro estado, pero trabajas en ese, tendrás que vacunarte en el estado donde trabajas. La SER informa que en el estado de Aguascalientes se vacunará treinta y nueve mil ciento sesenta y dos personas, en Baja California, noventa y seis mil ciento cincuenta y dos, en Jalisco, doscientos dos mil trescientos cincuenta, en Nuevo León, ciento veintiocho mil trescientos nueve, y en Oaxaca, ciento dos mil quinientos veinticinco. Indicó que el proceso de vacunación en Aguascalientes estará a cargo de director general de Educación Tecnológica, Industria y Servicios de la Subsecretaría de Educación Media Superior, Rafael Sánchez Andrade, mientras que la rectora de la Universidad Abierta y a Distancia de México, la UNAT, Lilian Krabzop-Apel, será la responsable en Baja California. El subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo, será responsable en Jalisco, mientras que Nuevo León estará a cargo del jefe de la oficina de la Secretaría, Rafael Flores Mendoza, y Oaxaca tendrá la coordinación el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Borges. Por otra parte, y representando al sector salud, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Zoé Robrero Aburto, estará presente en la jornada que se realiza en Baja California. Cabe destacar que la jornada de vacunación a docentes, personal administrativo y de apoyo de escuelas públicas y privadas que inició en los estados de Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas, continuará hasta el próximo 27 de abril, en donde se inoculará a más de 529 mil trabajadores del sector educativo. Educación reconoce el esfuerzo realizado por las maestras y maestros de todo el país durante la pandemia de COVID, quienes han demostrado organización y disciplina de la mano de las acciones que ha marcado la Secretaría de Salud. Este es el comunicado, repito, número 82 por parte de CEP, el boletín. Y bueno, solamente es mantenerse al tanto de cuándo nos toca, dependiendo de nuestro estado de la república, que el día viernes, por parte de las conferencias vespertinas, que tiene que ver con la situación de salud. Ya mencionaron cómo va a quedar para estos momentos el semáforo. Entonces, dejo el fragmento para que ustedes escuchen. Y bien, pues para dar el contexto también del semáforo que presentamos el día de hoy y que, como saben, pues es algo que se da de manera quincenal también, visualizamos que en este momento están seis de las entidades con un reporte de semáforo naranja en la parte alta, considerado como un riesgo epidémico alto. Tenemos que considerar que tenemos 20 entidades que se encuentran en este momento en un riesgo medio y visualizamos que seis de las entidades se encuentran en un riesgo bajo específicamente. Importante, nuevamente, si comparamos con el semáforo anterior de las dos semanas, dos entidades que teníamos en el semáforo verde, que hacían un total de ocho entidades, han también ya pasado a formar parte de los demás semáforos y pues es muy importante nuevamente recordar que la pandemia no ha terminado, sabemos que estamos en un momento en donde esto ha sido muy largo, nuestra sociedad se encuentra agotada, cansada de estar teniendo que aplicar estas medidas y de pues muchas situaciones que sabemos que nos producen estrés, nos producen mucha preocupación y pues es un tema muy complejo, es importante que nos quede pues y que seamos conscientes de que la pandemia aún no termina y que pues esto en cualquier momento puede pasar de un semáforo verde a moverse hacia un semáforo amarillo o así sucesivamente y que las medidas las debemos de aplicar todas y todos para seguir cuidándonos entre nosotros y nosotras. como podemos ver somos un país amarillo amarillo con tono naranja, no sé, ustedes díganme aquí en los comentarios qué opinan y bueno ya también hay ciertos estados que están pensando en un protocolo para el regreso a clases, eso lo abordaremos en otro vídeo pero si es importante considerarlo. Por último cerrar que el día de ayer igual en la conferencia vespertina dieron un poco los números acerca de el avance y el porcentaje que va en la vacunación de los diferentes estados que están en el momento. También te voy a pedir que en los comentarios me escribas cómo fue la vacunación en tu estado, creo que el más complicado no lo sé, fue Veracruz o donde hubo más vídeos en redes sociales pero se han vacunado otros estados así que platícanos aquí abajo tu experiencia, te vacunaste, te dolió, cómo te sientes, tú ahí escribe para que los compañeros se enteren y decidan vacunarse o también con el detalle que tú expliques digan sabes qué, mejor me espero, ¿sale? Esa sería la información, te dejo el clip, les agradezco por haber visto el vídeo, cuídense mucho y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, bye. En la siguiente les mostramos el avance que hemos tenido en la estrategia de vacunación en el personal educativo, como pueden ver en Campeche que fue ya hace más de un mes cuando se realizó la vacunación en el personal educativo, logramos cubrir prácticamente el 90% del personal educativo que teníamos y que tenemos en los censos, los censos también del personal educativo, ha sido un gran esfuerzo por parte de la CEP y por parte de otras instituciones, el ir al igual que los hicimos con el personal de salud, el irlos concentrando para tener una capacidad de convocatoria y de definición de la meta en cada uno de los estados, tanto en escuelas públicas o en el sistema público como en el sistema privado. Y podemos ver que en Campeche llegamos a esta meta de casi 90% del personal educativo registrado. Y los cinco estados, son las cinco entidades que están activamente vacunando, que son Chiapas, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz, donde tenemos brigadas activas vacunando. Podemos ver, estos son los porcentajes de cobertura que se tenían hasta el día de ayer, pero el fin de semana se estará continuando y estamos esperando llegar al menos a un 80, 80 por ciento, 80, 85 por ciento de la cobertura de los censos que teníamos preregistrados. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.